¿Cómo estamos? Hoy es una noche muy personal. ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? Toda esta gran mentira nos pone al revés. ¿Cuándo llegará el momento? Hay tantos zarpados. Toda esta gran mentira nos pone al revés. ¡Salta! No llegarás a la cima, no alcanzarás la gloria. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Siento miedo, existo, y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Siento miedo, existo, y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. No llegarás a la cima, no alcanzarás la gloria. Siento miedo, existo, y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. 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 Gracias.